Discusión y análisis. Las instituciones establecen prácticas desde distintas áreas para apoyar el proyecto de vida. Lo motivo es coger una modalidad tecnológica o empresarial. Se brinda acompañamiento desde psicología, en promoción vocacional, en los grados 10 y 11 desde ética y religión. Instituciones también tienen implementado proceso de articulación de la media con el SENA. Los SENA apoyan reflexiones e identificación de intereses hacia determinadas projeciones y vocaciones. Desde sus áreas trabajan en el desarrollo de competencias financieras, presupuesto familiar y empresarial. Estimulan la investigación, la lectura crítica, la metacognición. Impulsan ferias de innovación para incentivar la creatividad. Apoyan actividades deportivas. Participan en juegos intercolegiados. Reconocen la importancia de la familia, resaltando la figura materna e inclusive de las abuelas como motivadoras de superación, disciplina y estudio. Conclusiones y recomendaciones. Si bien hay una relación evidente, constante, creciente entre altos familiares de responsabilidad, honestidad, competitividad, la familia con el desempeño de los estudiantes en la escuela, no termina ahí la construcción de un proyecto de vida, la que es una empresa de una mayor y creciente complejidad. No solo las organizaciones como fundaciones de egresados, sino las múltiples investigaciones y eventos son productos que permiten avanzar a la comunidad educativa en el desarrollo de proyectos de vida. Postulamos el informe de investigación al segundo Congreso Internacional de Investigación Educativa a la espera de la respuesta.